En Nicaragua, la gestión legislativa durante el año 2020 fue de elaboración de leyes que repriman al pueblo y restringen sus libertades públicas, según dijeron diputados de diversas bancadas en la Asamblea Nacional. Para el diputado liberal Jimmy González, de la bancada PLC, a través de las leyes, la dictadura está procurando mantener bajo su dominio al pueblo opositor. Es decir, el gobierno, a través de esas leyes que ha pasado por la Asamblea Nacional, lo que ha procurado es sostener el control, mantener el control y prepararse para que la población esté bajo el dominio de este gobierno represivo que tenemos en Nicaragua. Nosotros seguimos en la lucha en contra de todo esto, porque no solo es un tema de denuncias, sino que quedan sentadas las bases para que en un momento que se produzca el cambio, se puedan revertir todas estas normas que están perjudicando al pueblo de Nicaragua. El gobierno siempre va a estar en deuda con el pueblo de Nicaragua. Este gobierno siempre va a estar en deuda. En tanto, el diputado Walter Espinosa reveló que el plan 2020 que fue presentado por la bancada senenista a inicio del año 2020 no se cumplió. Más bien, dijo, surgieron leyes represoras solo para estar degradando al pueblo opositor de Nicaragua. Sin embargo, lo que vimos por parte del gobierno fue un desquite total con presentar iniciativas de leyes dirigidas al pueblo nicaragüense. El mismo pueblo que supuestamente el pueblo presidente, ¿verdad? Sin embargo, aquí vimos leyes dirigidas de forma como la ley de agente extranjero, la ley de ciberdelito y para colmo a los colmos, ¿verdad? Lograr intimidir al pueblo nicaragüense con una ley de reforma como de cadena perpetua. En 30 años, ahora va a ser cadena perpetua. O sea, esto es una intención dirigida de forma persecutoria como lo han venido haciendo este gobierno. Fue un informe de Boletín Ecológico, David Quintana.